En nueve años, el Ayuntamiento de Mérida podría estar repavimentado más del 25% de calles en toda la capital, si se cumple con la meta de 235 kilómetros de calles nuevas, informó el alcalde Renan Barrera, en el marco de la entrega de más de 32 metros cuadrados de banquetas en la avenida Jacinto Canec. De 2012 a 2015, cuando tuve la oportunidad de ser alcalde por primera ocasión, pavimentamos alrededor de 199 kilómetros. La siguiente administración, la anterior a esta, alrededor de 210 kilómetros. Y esta meta que tenemos en esta administración es poder superar ese récord para poder llegar a los 235 kilómetros. Si logramos eso, estamos hablando de que en apenas prácticamente nueve años, estamos pavimentando y repavimentando mucho más, casi el 25% de las vialidades que tenemos en toda nuestra ciudad de Mérida. Ante vecinos del rumbo, el primero edil agradeció la colaboración de la ciudadanía, ya que gracias a los recursos del ayuntamiento, se atendió una añeja demanda de la ciudadanía. Las calles de nuestra ciudad son las venas prácticamente por donde recorre toda nuestra vida. En las ciudades tenemos el colegio, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro trabajo, y haciendo un esfuerzo muy importante por invertir cada vez de manera más eficaz el recurso de todos ustedes en beneficios directos, es que pudimos hacer esta repavimentación, que era también muy anhelada, muy añorada y que es sumamente traficada. Reportado por Eclipse Televisión, Elke González.